En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Estás esforzándote mucho en el plano profesional, pero ciertos esfuerzos están mal dirigidos. Entonces lo que tienes que hacer es retroceder, detenerte, replantear las cosas. Mira el panorama nuevamente, mira qué hay, qué está pasando. Tómate el tiempo que esto requiera. Por supuesto, no exagerando, porque tú sabes, hay gente detrás que está esperando resultados y todos lo esperan ya, para ayer. Tiene que estar listo todo, pero es necesario hacer un alto en el camino y analizar lo actuado, lo logrado, lo alcanzado. Cuestionarlo y volver a trabajar. Si continúas sin hacer esto, francamente no hay un buen futuro que augurarte. Dinero, negocios, finanzas. Hay documentos, contratos, papeles, todo lo que tiene que ver con la parte legal, formal de los negocios que tienen que analizarse con mucho detenimiento, Acuario. Hay cosas que no han sido bien planteadas o en todo caso no planteadas en pro de tu beneficio. Así que avisado estás. Tienes que revisar esto. No lo postergues. Amor, mujer, Acuario. Te sientes como detenida en el amor. ¿Por qué? Porque todo aquello que te habías planteado, todos aquellos sueños que tenías, podrían verse afectados ante la presencia de una persona que no esperabas y que puede alterar tu vida de una manera importante. El problema está en que si cedes ante estas tentaciones, lo que viene para ti después va a ser muy distinto a aquello que tú crees. Entonces toma decisiones sabias. No te dejes llevar por impulsos momentáneos. Hombre de Acuario. Esta semana en lo que amor respecta. Conflictos, peleas, discusiones. Pero, curiosamente, son conflictos que pueden llevar a algo bueno. Pueden llevar a obtener cuando menos conclusiones importantes sobre la persona con la cual estás. Con quien compartes tu vida hoy por hoy. Entonces estas discusiones permitirán que afloren ciertas actitudes que desconocías. Te sorprenderán. Pero serán sumamente aleccionadoras. Muchísimas gracias.